Para el periodo 2020-2021, una convocatoria como las anteriores para la ejecución bianual de proyectos, con la particularidad de que se agrega a la convocatoria tradicional de prácticas la posibilidad de presentar o lo que nosotros denominamos prácticas sociocomunitarias en red, que tiene la intención de que se presenten propuestas que articulen entre prácticas sociocomunitarias, actividades o también prácticas sociocomunitarias articulando con proyectos institucionales como pueden ser los proyectos de investigación, proyectos de extensión, proyectos académicos, apuntando hacia la integralidad de funciones en la universidad. ¿Qué plazos de presentación están manejando? La convocatoria está abierta desde el 4 de marzo del 2020. Y ya empezamos con todas las actividades de asesoramiento, acompañamiento en la elaboración de las propuestas. ¿En este sentido han recibido ya algunas consultas, algunos equipos docentes que se han acercado? Sí, sobre todo de aquellos equipos que ya vienen trabajando, porque como siempre se ha manifestado y propuesto, también apuntamos a que se sostengan las actividades que ya se vienen desarrollando. O sea, con lo cual obviamente que la intención también es que se sigan sumando equipos de docentes a esta propuesta, pero ya hay muchos que ya inclusive ya han estado consultando sobre la modalidad de trabajo en red, cómo armar los proyectos. Y para todo esto vamos a reforzar a partir del día lunes, o en realidad el día lunes a las 11 horas, tenemos una reunión informativa en el Aula Magna de Agronomía Veterinaria, donde vamos a aclarar todas las dudas que pueda haber y presentar los detalles del proyecto, más allá de que están todas las bases disponibles en la página web de la Secretaría en la Selección de Prácticas Sociocomunitarias. Además de dar continuidad a otros proyectos que ya se vienen desarrollando, para nuevas propuestas, ¿hay algún eje temático fundamental? ¿Se han establecido algunos temas puntuales? Los ejes prioritarios son, como se viene dando en el convocatorio anterior, los lineamientos que plantea el Consejo Social de nuestra universidad, que es el resultado de un relevamiento y un trabajo sostenido con organización en el medio. Eso también está disponible, cuáles serían los ejes, digamos, donde se han manifestado socialmente cierta demanda y necesidades que se pueden estar atendiendo y trabajando con las prácticas. Pero también está abierta la posibilidad y toda la libertad que cada equipo que tenga algún vínculo con alguna organización y esté al tanto de, o en conocimiento de alguna problemática o demanda, la pueda abordar y sea parte de su práctica.